Soy la licenciada Yeminés Hernández, nutricionista y dietista. Como siempre un placer compartirles información de nutrición para que siempre lleve un estilo de vida saludable de forma práctica y segura. En esta ocasión quiero compartirles información sobre la nutrición o la alimentación que deben llevar los corredores. Vamos a ver un poco de qué se trata. Y bueno, es que en aspectos de nutrición deportiva muchas personas tienen muchas ideas y es importante siempre manejar estas cosas de manera muy individualizada. En términos generales, mi orientación en esta ocasión va dirigida a ayudarles un poco a mejorar lo que es la constancia. Principalmente los corredores que quieren empezar a hacer su entrenamiento o que ya están haciendo un entrenamiento, lo más importante para mejorar distancias, para mejorar la resistencia, es importante la alimentación y los tiempos de la comida para poder satisfacer las necesidades del cuerpo ante este incremento de actividad o esta exigencia adicional que le estamos provocando a través de la distancia y la velocidad que vayamos a utilizar durante el entrenamiento. Recordemos que principalmente el cuerpo siempre necesita carbohidratos como fuente de energía principal y en ese sentido el cuerpo almacena tanto en el hígado y en los músculos el glucógeno que es la fuente de energía reservada y ante un esfuerzo como es una competencia o una carrera, el cuerpo va a utilizar esta fuente de reserva de energía que tiene acumulada principalmente en los músculos. Es por eso que es importante alimentarse adecuadamente tanto antes del entrenamiento de correr como durante y después en la recuperación porque de eso va a depender tanto el rendimiento óptimo del cuerpo y sobre todo que no hayan deficiencias y que el cuerpo no se vea pues depletado o afectado en sus reservas sobre todo también en la parte ósea y del sistema inmunológico. Por eso es que es tan importante tomar la alimentación adecuada y sobre todo en los tiempos precisos antes o durante el entrenamiento. Y en ese sentido lo que les quiero comentar es que antes de la carrera usted puede consumir 500 gramos de carbohidrato para asegurar la reserva adecuada y esto le va a permitir el rendimiento aproximadamente entre 60 a 90 minutos de carrera y a una capacidad de frecuencia máxima de 55 a 75 por ciento de tal manera de que usted pueda tener un entrenamiento asegurado en el sentido del tiempo y la distancia y que no existan fatigas ni lesiones musculares. Y así como también es importante la alimentación previo al entrenamiento la recuperación también es muy importante y es en ese sentido que les quiero recomendar que después del entrenamiento usted en los próximos 30 minutos debería consumir aproximadamente 1.2 gramos de carbohidrato con .4 gramos de proteína por kilo de peso y eso se reduce a un simple snack que puede utilizar como parte de sus meriendas para la recuperación adecuada y de esa manera mantener sus reservas muy bien conservadas. En ese sentido les puedo recomendar por ejemplo un batido de frutas, un yogur griego o también algún batido de proteína que le ayude a tener esa recuperación si el momento en que usted termina el entrenamiento no coincide con alguna comida principal y de esa manera entonces pueda tener una recuperación adecuada y luego de eso tomar su cena o su almuerzo correcto de la manera pues más apropiada y equilibrada. Por otro lado siempre surge la pregunta si debemos entrenar con el estómago vacío o no y realmente pues aquí lo que les puedo recomendar es que usualmente las personas lo hacen por comodidad y por sentirse un poco más ligeros, más cómodos pero a la larga cuando hacemos este tipo de práctica suele ocurrir que el cuerpo comienza a disminuir su capacidad de eficiencia es decir que comienza a ralentizar la función del sistema digestivo comienza a verse afectado el sistema inmunológico y por otro lado también se afecta la densidad ósea. En ese sentido lo que les puedo recomendar es que traten de hacer un balance entre los días que hacen este tipo de actividad para no hacerlo de forma frecuente cuando vayan a entrenar con el estómago vacío por lo menos dos veces a la semana pero el resto de los días tratar de que sí haya una alimentación previa al entrenamiento. Y finalmente no podemos dejar por fuera la hidratación que también es sumamente importante para garantizar el rendimiento adecuado en una carrera. En ese sentido recordemos que siempre vamos a estar sudando y por supuesto hay que reponer esas pérdidas porque definitivamente el cuerpo va a termorregular la temperatura a través del sudor y nosotros tenemos que reponerla con un buen litro de agua. Es importante en ese sentido también distinguir cuando viene la deshidratación los síntomas que vienen por ejemplo problemas gastrointestinales vienen las náuseas, mareos, faltas de concentración y es importante entonces hacer una reposición con alguna bebida de electrolito y no utilizar geles de glucosa ni alguna barrita de cereal porque el problema no es la glucosa el problema aquí es la deshidratación y por eso entonces hay que reponer sodio y líquidos para poder entonces hacer una recuperación adecuada y continuar la carrera bien. Y bueno amigos, finalmente espero haberles ayudado con esta información para aquellos corredores ya sean los que quieren comenzar o los que ya están en su entrenamiento para poder optimizar su rendimiento. Cualquier consulta que tenga sobre nutrición no duden en contactarme en mis redes arroba yemmesnutricion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!